Aunque no están todavía todos y todas los que esperamos, vamos a empezar, no queremos que nos ocurra lo de ayer, que nos retrasamos tanto. Vamos a empezar hoy entonces con la conferencia de Mónica. A las 11.45 tenemos un receso, ahora sí como gente decente vamos a salir, tomar café, galletitas y volver a las 12. Vamos a tener la conferencia de Peter a las 12 y a la 1.45 hay que salir en el autobús a comer. Ahora sí les vamos a pedir a los del restaurante que sirvan la comida más rápido, porque a las 3 y media van a tener que abordar el autobús para venir aquí, para que tampoco nos retrasemos en la tarde. ¿Aquí? Todo es aquí. O sea, a ver, a ver. Para que queden claros, hoy todo es aquí, mañana es en la Torre de Ingeniería, donde está el restaurante, en ese lugar, que es donde hicimos nuestro primer coloquio internacional Integra. Bueno, entonces, quiero decirles también, que ayer no lo dije, pero quiero agradecer enormemente a todo el equipo Integra. Ya en la tarde, ya en la tarde los van a conocer a todos en persona, los vamos a subir aquí, porque de verdad ha sido un equipo maravilloso, han trabajado muy, muy duro. Quiero de verdad agradecer a Juan Esquivel, que ahorita no está, porque justo está trabajando. Sin ella no sé cómo hubiésemos podido hacer esto, porque el trabajo administrativo ha sido muy grande y muy súbito. También quiero agradecer enormemente a Emiliano del Valle, que no está aquí ahorita, porque también está arreglando cosas. Él es nuestro webmaster, él ha hecho la página web, el portal, ya es un portal que en la tarde vamos a ver. Y bueno, el trabajo que han hecho ellos en el portal, realmente, bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente que lo ha consultado de fuera. Ha sido un trabajo enorme y el portal ya está empezando a hacer lo que quisiéramos que fuera. Vamos a presentar en la tarde a todos los chicos que trabajan en el portal. Y obviamente quiero agradecer enormemente a Marilis Pérez y a Sol Tiberovsky, que muchos de ustedes ya las conocen. Están también por allá afuera arreglando asuntos, que bueno, sin ellas tampoco hubiese sido posible todo este esfuerzo. Y bueno, ya en la tarde que estemos en nuestras sesiones de trabajo, que Peter y Mónica son bienvenidos a estar con nosotros, si así lo quieren. Ya hablaremos de todo el equipo y la organización, el Consejo Técnico Académico de la red, los integrantes, los coordinadores de grupos temáticos. En fin, es una estructura compleja, pero esperemos que pueda ser flexible. Bueno, entonces, con mucho gusto le doy la palabra a Mónica, tiene una hora. Y después, como ayer, esperemos que las preguntas que se quedaron en el tintero puedan ser expresadas hoy en la mañana. Gracias. ¿Me escuchan así? Bueno, pues gracias por venir hoy. Despertarse y llegar. Muy bien. Entonces, bueno, se supone que voy a hablar un poco de… Puse este título, les puse un abstract, así que está súper jaladón, que no voy a hablar exactamente de eso. Está un poquito ya recompuesto, pero más bien, no olvídense del abstract. Lo que hice más bien fue juntar varias piezas que he escrito sobre belleza y algunas ideas alrededor de la belleza, género, raza, racismo. Y les voy a presentar como una variedad de ideas alrededor y un poco la metodología que he seguido, el punto de partida. Y mi idea general es tratar de vincular lo que le llamamos la preocupación por la belleza en el marco del estudio del racismo y cómo fue uno de los temas que apareció en mi investigación, no fue algo que yo estaba buscando, pero que apareció como una constante y que creo que tiene que ver con el uso particular, metodológico que hice. Y pues también que… Digo, ahorita, en ese momento me sorprendí, pero ya después releyendo cosas y buscando, ha sido una constante en los estudios feministas, feministas negros sobre todo, como el empezar a relacionar el racismo con los cuerpos, o sea, con la belleza, o sea, cómo desde el racismo científico se empieza a definir, y a lo mejor desde antes, esta caracterización de los cuerpos en términos de raza con valores particulares de esas apariencias. Entonces, bueno, les puse esta frase que, bueno, es parte de un extracto más grande que vamos a ver después, en el que Paulina me habla de esto, en mi vida ha sido mucho más importante la cuestión de la belleza, cuando yo le preguntaba, bueno, cómo has experimentado el racismo, de qué podemos hablar, y bueno, pues la belleza es un tema. Y así muchas de las mujeres con las que yo hablaba me decían esto de la belleza, y yo decía, pues si yo no les estoy preguntando si están bonitas o no, o sea, qué onda, ¿no? Y era, no, no, es que el tema, entonces era así como que los propios datos me llevaron a ese lugar. Y de ahí he podido como ir desarrollando algunas ideas al respecto. Entonces, bueno, la preocupación por la belleza, o sea, los puntos principales serían, bueno, que ver y quiero rescatar, bueno, que las desigualdades, como ya no se pueden leer en la piel, y que estas ideas como color de piel, belleza, visibilidad y discursos raciales, los podemos entender como regímenes de diferencia, ¿no? Y todos estos interactúan y colisionan, o sea, como chocan, se encuentran en los cuerpos de maneras diferentes y en bases, y en una base de desigualdad. Entonces, ¿cómo analizar esta preocupación? Y es muy difícil porque el tema de la belleza pudiera ser visto como algo muy banal, como algo muy trivial, como no necesariamente es, este, podría leerse como no relevante, ¿no? Pero lo que yo sí, este, lo que hice fue como, a ver, lo voy a tomar en serio, ¿no? Voy a tomar en serio esta preocupación por la belleza y ver cómo es que la belleza se convierte en un aspecto identificable de las prácticas racistas. Ese es así como mi interés, y ahí pues me fui encontrando que necesariamente tenía que tomar en cuenta la cuestión de la interseccionalidad, la cuestión de, este, cómo relacionar lo femenino, la feminidad, este, el género, no la construcción de género, con el racismo y con los cuerpos. Entonces, las experiencias de las mujeres mexicanas de su piel, cuerpos y apariencias, así como se convirtió entonces en un tema que he ido rastreando y ya he podido como ir buscando más, este, cómo comprenderlo. Los dos puntos principales que digo ahí al respecto es que, o digamos, mis puntos de partida serían que al interior de un campo visual racializado, ¿no? Este, encontramos estas experiencias, ¿no? Y que está marcado por el discurso del mestizaje. Por este campo visual racializado hay toda como una tradición de, bueno, no tradición, pero algunos estudios, sobre todo viendo casos extremos, no sé si ubican el caso de, ay Dios mío, al hombre negro que le pega a la policía en Los Ángeles, Rodney King, Rodney King. Entonces, hubo todo un análisis de cómo ese fue un caso que lo grabaron, ¿no? Y a partir de esa grabación se genera una serie de riots, este, revueltas sociales allí en Los Ángeles y después queda exonerada la policía y, bueno, más bien porque queda exonerada la policía es por eso que se hace el conflicto. Y uno de los argumentos del que habla Judith Butler al respecto es que, aunque los jueces vieron el video, ¿no? Vieron el video que le estaban pegando, eran como 14 policías y el hombre está solo, tiraron al suelo, pero el argumento es que por ser negro, él ya representaba un peligro y que entonces la vida de los otros estaba en peligro. O sea, como fue una justificación muy extraña, ¿no? Digamos, pero que corresponde a un campo visual que ya está racializado. O sea, cuando vemos, bueno, lo que yo fui entendiendo es esta, ver es una práctica social, vemos ya de entrada desde un lugar, con un punto de vista, con marcos de referencia, o sea, la construcción de lo racial, ¿no? Es como, no necesariamente anterior, pero sí relacional a ese momento de ver, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Entonces, si entendemos que el campo visual, ¿no? Está racializado, o sea, que ya hemos aprendido a ver los cuerpos de determinadas maneras, esto, ¿cuál es su particularidad en el contexto del mestizaje? Otra de las cosas que aprendí de esta experiencia de las mujeres mexicanas, de su piel, cuerpo y apariencia, pues que son vividas emocionalmente, ¿no? A través de sentimientos de vergüenza, pena, sentirse inadecuadas, una ansiedad por ser normal y no sentirse insignificantes. Ayer les pasaba este extracto, ¿no?, de la insignificancia de la mexicanidad y de cómo las personas trataban de, tratan de separarse, ¿no?, hacer una distancia de esa insignificancia que puede representar el ser o no mexicano, o tener características de lo típico. Entonces, el entrarle por el estudio de las emociones, es otra característica que pude añadir, digamos, metodológicamente, pero también como parte de las categorías de análisis, porque me permitieron conectar con las experiencias y ver cómo se estaba viviendo. O sea, que a la persona decir, no va a decir, este, fue un acto de racismo, pero sí me sentí avergonzada, me dio pena, inadecuada. Entonces, todas esas sensaciones nos ayudan a entrar, ¿no?, como las maneras de entrar a este tema. Ok, eso es como el contexto general. Los argumentos principales que les voy a hablar, digamos, estos son como, digamos, las ideas centrales, con que esto se quede claro a lo mejor ya si lo después, ¿no? Esto es el, ¿no? O sea, existe una relación entre las ideas de raza, las experiencias de racismo y las ideas de belleza y corporalidad. O sea, sí hay una… y sobre todo de visibilidad y feminidad y masculinidad. O sea, sí hay una relación que podemos rastrear. Esta relación se materializa en el cuerpo visible, en las prácticas que movilizan al cuerpo y las fuerzas que ahí se concentran. Es posible leerlas. Y esta preocupación no es trivial, ¿no? Quiero hacer como un argumento por rescatar la belleza como un campo de estudio, válido, interesante y fructífero, ¿no? Que puede traer… y nos puede llevar a lugares interesantes. Es una experiencia difícil, ¿no? Esto, como que esa fue una de las grandes conclusiones, es que, bueno, la belleza es difícil, ¿no? Es un campo difícil que nos permite hacer varias cosas. Es un espacio de afirmación de reglas de feminidad y masculinidad, pero también es donde el racismo, como dice, es reproducido y experimentado. Entonces, ¿cómo es que esto se vive en el contexto de México? Es lo que podemos ir viendo. Lo que voy a hacer ahora, antes de llegar a la especificidad de México, es hablar un poco sobre los estudios feministas, sobre la belleza, luego cómo se relaciona esto con la crítica que se ha hecho y desde ahí cómo se ha ido armonizando con lo racial. Para acomodarles este marco y este contexto. Entonces, bueno, la pregunta de la preocupación por la belleza ha estado siempre presente, desde la filosofía, ha sido así como, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo que hace una persona bella? ¿Si está en los ojos de quien la mira? ¿Si es propiedad del objeto? O sea, esas son preguntas que han estado constantemente en la mente de filósofos, y ahora, digamos, más específicamente la teoría feminista se ha encargado de verlo en el caso particular de las mujeres. Yo creo que el tema de los hombres es algo que apenas se está abriendo, pero que ya están surgiendo algunos intereses en ver cómo los hombres se relacionan a esta parte de la atractividad masculina. Y aparte, la relación con el consumo, con la industria de la belleza, que esa es como la otra parte. Y son este tipo de preguntas, ¿hay algún consenso? ¿Podemos definir qué es lo bello? ¿Hay parámetros claros? ¿Cómo es que aprendemos a distinguir estas características de qué es lo bello, lo horrible, lo placentero, lo asqueroso? Y todo ahí podemos empezar a encontrar que puede haber una dimensión racializada en este tipo de preguntas y acercamientos. Una feminista muy importante en estos estudios, que hizo un trabajo en el 2006, se hizo un… un especialista, ya no sé hablar español, una colección, un número especial de una revista, sobre belleza en la teoría feminista, habla de que la manera, una propuesta de acercarnos a este tema es ver la belleza más que como estos contenidos y estas preguntas, así como más de definición y más amplias, de ver la belleza como una pregunta empírica y pragmática. Y ese ha sido como el reto al que yo me he sumado, que yo voy a ver cómo es que podemos entender la belleza como algo pragmático y empírico. Entonces, ella dice, la pregunta sobre la belleza para las políticas feministas no es moral, es la belleza buena o mala para las mujeres, pero pragmática. ¿Cómo es la belleza definida, desplegada, defendida, subordinada, marcada o manipulada? ¿Y cómo estas tácticas se cruzan con ideas de género y de valor? Entonces, yo creo, para mí, digamos, ahora me voy a regresar antes de que ella dijera esto, cómo se había desarrollado, pero este es el punto desde el que yo parto en cómo entender esta cuestión de la belleza, como algo pragmático y empírico. O sea, que no está dado, digamos, que no está dado lo que es bello, lo que no es bello, o sea, hay que verlo y estudiarlo empíricamente. Entonces, la teoría feminista en su conjunto ha estado muy interesada en una serie de preguntas macro y que en general tiene que ver con el rol del poder, las relaciones de poder al interior de estas prácticas, y han estado muy preocupadas en los estándares y prácticas de la belleza. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Si se pintan, si se hacen cirugía cosmética, si se compran muchísimos productos, si están manipuladas por las campañas de publicidad, si bajan de peso, si suben… O sea, como todo este tipo de contenidos, de prácticas. Y cómo estos estándares, las preguntas han sido, cómo estos estándares y prácticas impactan en la vida de las mujeres y los hombres y estructuran las relaciones de género, pero básicamente en contextos anglo-europeos. Y la gran pregunta que, bueno, siempre hacemos en relación a estas cuestiones es el poder, cómo juega el poder un rol ahí, si las mujeres son oprimidas, si tienen agencia. Entonces, el debate central principalmente se divide en dos bloques. Si ustedes revisaran la literatura primera de la preocupación por la belleza, digamos de los ochentas a mitad de los noventas, más o menos, va en que si la belleza es mala, digamos, para las mujeres, y debe ser resistida, la belleza como un componente de las estructuras de opresión, y ahí tenemos el trabajo, por ejemplo, de Naomi Wolf, o sea, de gente que empieza a decir, no, las mujeres están siendo oprimidas por este sistema, por la mirada masculina, tienen que liberarse de esta situación, y es parte como del movimiento feminista también como más, digamos, una parte del movimiento más radical, de completamente rechazar esas formas femeninas, impuestas de feminidad. Entonces, la belleza en ese conjunto se vuelve como un componente de las estructuras de opresión, la preocupación por la belleza es una forma para controlar a las mujeres en un mundo organizado desde lo masculino. Después surge como otro tipo de trabajo que trata de contrarrestar esa mirada y dicen lo contrario, la belleza es buena, es una opción, una estrategia para la normalidad. Las mujeres que lo hacen, lo hacen también porque quieren, si se operan es porque quieren, y si quieren pintarse es para ellas, y si quieren disfrutarlo con sus amigas, se vuelve un proceso comunitario, se vuelve una cosa que se pasa de madres a hijas, o sea, empezaron a tratar de buscar otro ángulo para comprender esta cuestión de la belleza. Entonces, la belleza más bien se veía ahí como un instrumento de agencia femenina, y dice, la preocupación por la belleza es una manera para las mujeres de estar en control de sus vidas y empoderarse. Entonces, aquí tenemos una serie de trabajos feministas fundacionales, por ejemplo, el de Marion Young y de Sandra Libar, que hablan del beauty work, el trabajo de la belleza como una práctica disciplinaria, muy influenciados por el trabajo de Foucault, supervisada por la mirada masculina. Esa era como parte del fundamento, el argumento central. Aunque la crítica comienza cuando empezamos a ver que los sujetos de investigación de este tipo de trabajos al principio eran una mujer genérica, desmarcada, sin una identidad racial, sin clase, implícitamente heterosexual, joven y localizada en sociedades industriales. Entonces, aquí empieza a verse ya como algunos quiebres, algunos puntos de crítica a este tipo de trabajo. Y después tenemos la otra parte que empiezan a generarse, otros trabajos que empiezan a ver la experiencia subjetiva de la belleza. Estos se centran más en la cuestión de lo normal, de que sí es buena. Y empiezan a explorar cosas como qué pasa con esos deseos de las mujeres de sentirse normales, como las experiencias de las prácticas, la experiencia de las prácticas de la belleza como una fuente de placer, como algo que es placentero, interesante, que tiene que ver con el deseo. ¿Qué pasa con el hacer la belleza como un sitio de construcción identitaria? ¿Y cuál es la relación que existe entre feminidad y belleza? Aquí encontramos una serie de trabajos, por ejemplo, Kathy Davis que hace trabajo sobre cirugía plástica, Gimlin que habla del bodywork, o sea, de toda la inversión que se hace desde, no sé, desde aeróbics hasta depilarse, hasta como una serie de trabajo en reformular el cuerpo y el self, la subjetividad. Y también otras investigaciones como Cajil, Cajil, que empieza a ver estos procesos de embellecimiento como actividades creativas, donde también las mujeres tenían un pequeño espacio para hacer cosas juntas, acompañarse y creativamente. Entonces, como verán aquí, este tipo de trabajos fueron muy importantes y empezaron a tratar de abrirse a otras preguntas, pero aún así estaban en ese debate de si lo bueno o lo malo, la agencia o la opresión. Y lo que quedaba ahí era, bueno, ¿y qué pasa con la especificidad? ¿El contexto, la posición social? ¿Las mujeres latinoamericanas podrán referirse reflejados en esas lecturas? ¿O las mujeres hindús? O sea, había de repente ciertas preguntas y justo esto coincide, o bueno, es parte del movimiento de las feministas negras que empiezan a hacerle serios cuestionamientos al feminismo blanco y decir, bueno, ustedes no hablan por todas nosotras, ¿no? O sea, la mujer es algo que tenemos que desempacar y darle una especificidad. Entonces, empieza a hablar, bueno, ¿qué pasa con la raza, la clase, la sexualidad, la habilidad? Y se empieza como a ver muy claro que los estándares de belleza mantienen la inequidad racial al mismo tiempo que la inequidad de género. Y ese es como un gran aporte que empieza a desestabilizar estas dos, como dos grandes grupos de investigación. No basta con aceptar, ¿no? Que era lo que algunas ya… en este grupo de gente, ¿no? De las que hablan de que es más normal o de lo bueno, dice, ellas aceptaban que sí, que sus sujetos de investigación eran mujeres blancas de clase media y heterosexuales. Y dice, bueno, pero eso no es suficiente con que lo aceptes. No, ahora hay que hacer… Primero ver cómo esas categorías importan para esa definición de sus experiencias de belleza, no tomarlas como algo, como pues ya te describo a mi sujeto y sigo como si eso no tuviera relevancia específica, ¿no? Entonces, empieza a verse ya como una crítica ya a mitad de los 2000, así, con varios trabajos, en el que, bueno, hay que analizar seriamente cómo es que esas posiciones importan para poder entender estos análisis. O sea, aquí les quiero platicar un poco del trabajo de Maxine Litz-Craig, que ella realmente viene a darle como la vuelta a este tipo de trabajos, a juntar las dos perspectivas y decir, a ver, vamos a tener que verlo de otra manera, no hacer ese trabajo de lo empírico y lo pragmático. Entonces, ella, en este artículo, Raise Beauty and the Tangled Note of Guilty Pleasure, trata de hablar de ese nudo, ¿no?, del placer y al mismo tiempo la raza y la belleza, ¿no?, cómo es que se mezcla. Entonces, ella dice, bueno, los estándares dominantes de belleza que idealizan la piel clara, las narices y labios pequeños, el cabello largo y suelto, definen el color de piel oscuro, los rasgos faciales de mujeres no blancas y el cabello corto, por ejemplo, como feos. Entonces, ella propone que desamarremos los nudos del involucramiento culposo de las mujeres con las prácticas de la belleza, enfocándonos más bien en las estrategias de negociación. Ella habla de que la belleza es un recurso que se puede utilizar para varias cosas. Entonces, esta ya es una definición distinta, o un acercamiento distinto a comprender la belleza, más como un recurso inestable que se puede usar en diferentes circunstancias para diferentes cosas. Ella hace su caso de estudio, bueno, varios casos, pero uno es, bueno, la parte del movimiento negro en Estados Unidos, del surgimiento del Black is Beautiful, de la manera en la que los salones de belleza negros allá se volvieron espacios de discusión revolucionaria, como el pelo afro o no afro, el dejar el pelo natural, el no alastiar, o sea, cómo las mujeres negras empezaban a redefinir su política también desde sus cuerpos, y de reconocer que su cuerpo había sido y ha sido un lugar de batalla, el lugar de la hipersexualización, pero también el lugar desde donde pueden tal vez reformularse. Entonces, ella habla de cómo esta belleza, la belleza, pues un recurso simbólico marcado por el género, racializado y debatible, o sea, que se puede ir discutiendo. Esta cita me pareció interesante porque habla de esta dificultad, y ella como habla de este nudo culposo, de que si es bueno, es malo, si es trivial, si podemos o no. Entonces, ella dice, a ver, no nos hagamos bolas, la dificultad de teorizar la belleza reside en que cualquier cuerpo que pudiera ser caracterizado como hermoso, existe en un entronque congestionado de fuerzas. Los cuerpos nos proveen con el medio principal de expresión, sin embargo, nuestros cuerpos son leídos en maneras que desafían nuestras intenciones. Nosotras actuamos en otros a través de nuestros cuerpos, pero aún así, nuestros cuerpos son los sitios donde el control social se corporeiza. O sea, que no hay que pensar que estamos completamente libres de la lectura porque decimos, no quiero ser leído, pero finalmente que sí, en esos lugares de los cuerpos, ahí es donde se encuentran estas, chocan estas fuerzas. Entonces, lo que vemos es que ha habido toda una historia ya de desarrollo, de debates de la teoría feminista para tratar de entender qué pasa con la belleza y el racismo y lo que le llaman el giro hacia la belleza, o sea, una nueva serie de estudios que están tratando de verlo de otra manera. Aquí, mis preocupaciones principales serían hacer aparente cómo es que la piel y los cuerpos de las mujeres cargan, incorporan y son testigos de historia, o sea, que ahí lo podemos ir leyendo, no en la piel y en los cuerpos. Entablar un diálogo desde la experiencia mexicana con la preocupación reciente al interior del feminismo, este señuelo le llaman de la belleza o este giro hacia la belleza, y pues desarrollar una metodología que nos ayude a poder explorar cómo la belleza importa. Eso fue una de las grandes conclusiones, que al tratar de movernos de este nudo culposo o de la moralidad de si es bueno o malo, decir, o sea, la apariencia, lo estético, la belleza, como lo queramos ir definiendo, le importa a la gente, o sea, seguramente todos ustedes hoy en la mañana pues checaron que los calcetines fueran del mismo color, que no sé, que el pelo no estuviera tan parado, que no, o sea, uno se tardaron más horas pintando, menos Bruno, pero todos los demás, pintándose, ven todos a ver, pero, o sea, hay una, por lo menos decir, pues, quiero verme, pues, bien, aunque sea relax o muy acá, o sea, es una preocupación tan cotidiana y tan, pero está ahí, o sea, entonces esto es tratarse de mover, decir, si es bueno o malo, no sé, pero está, y es algo que hacen todas las personas y todo el mundo se engancha en ello de alguna manera, entonces, bueno, está presente e importa, y es una preocupación cotidiana. Y somos muy ambivalentes con la belleza, porque, pues, es que sí hay cosas que nos gustan, y luego las feministas lo sentimos como, ay no, ¿cómo voy a decir que me quiero comprar este, no sé, delineador, y van a decir mis compañeras que no soy fiel a la causa? No sé, o sea, hay como muchas posturas, he oído a tantas feministas, ¿cómo era?, radicales, antipatriarcales, y decía, híjole, no, pues, ahí yo creo que la pintura de labios no entra, pero para nada, o sí, o qué, ¿no? Entonces, está, hay como, y en general, digo, de ahí hay todo un abanico de posturas en las que estamos, podemos estar o no completamente, o en qué tanto estoy cayendo en las trampas de la industria, porque aparte sí es una industria, y esa es la otra parte de la ambivalencia, o sea, sí es una industria multibillonaria, que genera necesidades, que tiene todo un aparato de mercadotecnia, todo eso, pero por otro lado, pues, a lo mejor sí nos gustan ciertas cosas, nos gustan, nos da placer algo, lo que sea que sea, y eso es ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿y cómo lo planteamos acá? Entonces, la belleza, pues, sí es un concepto ambivalente que nos lleva a jugar con esas, con esas tensiones, y que le pasa a todos, o sea, nos cruza a todas y a todos, es un recurso simbólico, racializado y marcado por el género, esa es la definición que Craig le da, un recurso simbólico, racializado y marcado por el género. Algo que yo he querido ir haciendo es que en lugar de concentrarme en qué es la belleza, creo que la pregunta más interesante es, pues, ¿qué hace? Entonces, esa es otra manera de evadir estos debates, de si es bueno y malo, y de desgastarnos, o bueno, invertir mucho tiempo en las descripciones de las prácticas, de los contenidos, entonces, por ejemplo, Felsky en un muy buen artículo, bueno, es más como un resumen de varios libros, pero hace una muy buena crítica, dice, la teoría feminista ha estado haciendo las preguntas equivocadas, y propone, solo si nos comprometemos con la tarea de explorar la belleza como algo tanto positivo como negativo, podremos lidiar con los costos políticos de ser bellas, mientras simultáneamente le hacemos justicia a las razones por las que todos y todas, incluidas las mujeres, continuamos buscando y refugiándonos en la belleza. Entonces, ha habido otras maneras, la sugerencia es, abrámonos a ver esta preocupación como algo que está presente, hagámonos otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿cómo opera la belleza en el contexto de nuestra cultura en particular? ¿Cuáles son los ideales que aquí se están manejando? ¿Cómo es que el color de la piel, por ejemplo, funciona como una desviación del paradigma de la belleza blanca, que opera como el estándar de lo que es bueno y puro? ¿Cómo es que la belleza se convierte en una práctica cultural constantemente presente en la vida de las personas, que tiene efectos en los cuerpos? O sea, podemos generar otro tipo de perspectivas para como cambiar esta idea de trivialidad. Entonces, esa es como la propuesta, digamos, que hay que cambiar de pregunta, ¿de qué es la belleza a qué hace? No solo de qué es y cuáles son las prácticas, o qué, o lo tendríamos que hacer en un primer momento, pero después movernos a qué hace. ¿Cómo es la belleza? Esa podemos pensarlo en este tipo de palabras, un proceso, un señuelo, una inclinación, una conexión. Y una propuesta, pues es que yo analicé en un trabajo con una colega en la que las dos comparamos, ella un trabajo que hizo con mujeres, jóvenes, adolescentes, británicas, blancas en secundaria, y las ideas que ellas tenían de su cuerpo, y yo con las mujeres que habían estado de diferentes edades en México. Y, digamos, para todas, la preocupación está presente, es una inclinación, ¿no? Que más que esté localizada en un contenido particular, existe y es producida en las relaciones que tienen entre sus cuerpos, los objetos, las memorias, estos contextos en los que se desarrolla. Entonces, hasta aquí es como el rollo más rollo. También, el rollo más rollo. Ahora les voy a contar un poco cómo lo he analizado yo para el caso de México. Entonces, digo, ese es como, sí, más que decir qué es la belleza, les diría, pues, cómo actúa, qué hace, es que es difícil, ¿no? Hace difíciles la vida de las personas. Pone en ciertos como, conundrums, que no sé cómo se dice en español, como dilemas, dilemas, dilemas. Entonces, la preocupación por la belleza es un tema recurrente y la belleza es difícil. Las cosas que yo encontré analizando unas, discursivamente, una serie de extractos y de entrevistas que hice fue y de observaciones que la belleza la podemos describir, ¿no? En el sentido de lo que hace como es frágil, inestable y ambivalente y es difícil para las personas. Y ahí descubrí tres temas principales, ¿no? Uno que es una transición o un desplazamiento entre ser y sentirse. Ser y sentir. O sea, yo veía, cuando leía lo que la gente, o sea, releía lo que la gente me decía y como un desplazamiento entre soy, bonita, fea, horrible, aceptable, pasaderita, a soy, ¿no? A me siento, me siento fea, bonita. Y yo decía, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese desplazamiento de ser a sentirse? ¿No? Como una, esto puede ser una manera de acercarnos a lo que hace la belleza en la vida cotidiana. Lo otro es la fragilidad, ¿no? O sea, que es muy frágil cambiarse de un lugar a otro. En la experiencia empírica la percepción y la experiencia de la belleza es muy frágil, particularmente en el contexto racializado y ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo lo ve eso. ¿Dónde están las lógicas del mestizaje de las que les hablaba ayer? Y después, este, la manera en que, digamos, es una propuesta para ver esto de qué hace, es extender el argumento de la que la belleza puede ser considerada más como un sentimiento, como un sentimiento tal vez estético, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero eso es como a lo que me pareció, porque tiene que ver con la visibilidad del cuerpo, con la apariencia y la visibilidad racializada, una inclinación corporal a lo que la gente está tendiendo a hacer, que enfatiza los procesos de belleza. O sea, si lo vemos como un sentimiento, y ahorita les voy a explicar un poquito más qué significa esto, podemos enfatizar los procesos más que los contenidos de la belleza, más que lo que la belleza hace. Entonces, les voy a leer ahora un extracto que es bastante largo, pero está muy interesante, creo que tiene varios de estos elementos, de una entrevista que hice sobre una chica que en el contexto que me lo cuente ya acaba de, pasó un tiempo en Europa, trabajando, regresa a México y esa experiencia la marca mucho y después de haber tenido como toda una infancia y una adolescencia en la que ella se sentía siempre como muy marcada por su cuerpo. Entonces, esto es lo que le pasa cuando regresa. Entonces, lo voy a leer, está medio largo, pero aguántenme que sí vale la pena. Fíjate que cuando yo regresé de Europa, yo quería trabajar como lo de la pareja, regresé y todos, qué guapa, qué bonita, y entonces ese punto ya ha superado, pero ¿por qué no tengo novio? Entonces, fui con un terapeuta de la Gestalt y me fue horrible, como no tienes una idea, horrible, y fui y ya le conté la historia de todo este rollo que yo antes de Europa me sentía súper fea y que me preocupaba esto de que no tengo una pareja. Para hacerte el cuento, para no hacerte el cuento largo, me dijo, me empezó a dar consejos, pero para empezar, ¿cómo me da consejos? Porque yo no iba por consejos. Yo regresé con el pelo corto, pero corto así como corto tipo europeo. Yo me sentía súper bien, todo el mundo que el corte de cabello muy bonito, pero corto. No usaba aretes y antes los aretes nunca me los quitaba, me pintaba poquito. Con tal que a él le parecí poco femenina y yo ya soy bonita, nada más quiero saber por qué no tengo novio. Y él así como, no, no eres bonita. Y él me dijo, es que mira, ¿por qué no te dejas crecer el cabello y te pones aretes? Fue horrible, porque además me dijo, no te preocupes, yo tengo una paciente que es rubia que tampoco tiene novio. Y yo acababa de llegar de Irlanda como de romper el esquema, yo desde allá decía, no, esos mexicanos se pasan, piensa que las rubias son lo máximo, que vengan para acá para que se den cuenta. Y cuando regreso y voy con el terapeuta y me dice, mira, yo tengo una paciente que es rubia y súper sola, se siente súper sola y es así muy guapa de ojos azules. O sea, me la describió así como diciendo, y tiene problemas de autoestima. O sea, imagínate tú. Entonces me dijo, ¿por qué no usas falda? No, no, yo salí llorando ese día, me sentí súper mal. Claro, no usas aretes, tienes el pelo corto, no usas falda, ¿cómo crees que un hombre se va a fijar en ti? Y así como soy, claro, que soy una fea, el punto es que me dolió muchísimo, porque yo lo pienso, le hubiera dicho pinche loco y ya, pero no me dio. Ok. Entonces, aquí hay muchísimas cosas, o sea, el terapeuta, bueno, o sea, eso ya, dejémoslo a un lado, ahora sí que cuídense con quién van a terapia, si es que alguna van, chequen bien el dato, y si se sienten mal, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, y váyanse, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí me pareció muy interesante cómo pasa del ser y sentirse, ¿no? De soy fea, luego me sentí, o no, me sentí, yo ya me sentía muy bien, yo ya soy bonita, no, no eres bonita, eres fea, no. Entonces, como esto, esto, bueno, nos da indicación por un lado de, este, esta relacionalidad que existe, ¿no? O sea, cómo la belleza se define en relación a que te lo confirmen o no te lo confirmen, o te lo, ¿no? En un contexto determinado, y en este contexto, pues, claramente racializado, en el que, este, se está marcando, podemos inferir, este, el tipo físico de ella en comparación con lo que le está diciendo el terapeuta, ¿no? Pero esto, dices, bueno, ¿a qué contextos y discursos más amplios se vincula el ser o sentir algo tan visceral, visible, corporalizado, como la belleza y la fealdad, ¿no? Entonces, habla de sentirse fea y ser bonita y termina siendo fea de nuevo, ¿no? O sea, como, y todo pasa en un mismo momento, ¿no? Y hay una fragilidad en este desplazamiento, y las condiciones en las que ocurre, pues, sí son muy fuertes, está, aunque está narrado ahí en este momento de la experiencia de la entrevista para mí, pero cuenta con este contexto, lo podemos ver, pues, que es parte de unas relaciones de género muy particulares, y que van definiendo cuáles son las apariencias adecuadas, cuáles son las apropiadas, esperadas, qué es lo que la gente tiene que hacer. Entonces, hay una explicación, bueno, hay algo como una, sí, explícito, se hace explícito los parámetros de la feminidad, ¿no? Que es los aretes, la falda, el pelo, tal, tal, o sea, aquí hay como, esto es lo que las mujeres deben de hacer, ¿no? Y por otro lado, este, hay una idea, hay una cuestión de nacionalidades, ¿no? O sea, de lo que pasa en México, lo que los hombres les gustan en México, las que, en Europa, y esta idea de lo que, la experiencia que ya tuvo ya, entonces, se va, vamos viendo que esta belleza no es algo dado, ¿no? No está definido, se va recontextualizando. Entonces, este, también las reglas heterosexuales, pues, se ponen como obvias, o sea, no parece que haya un, o sea, el terapeuta asume que, que eso es lo que, las relaciones, cómo las relaciones entre hombres y mujeres se establecen, En fin, ¿no? Tenemos este como, sí, Como que nos da a pensar en esta relacionalidad y fragilidad y estos parámetros. Ok. Consuelo, este, anteriormente me había contado, esta otra, otra de, recordando su infancia, ¿no? Y decía, y este texto lo he usado varias veces porque me ha sido muy útil para entenderlo ya más en el contexto de México y del mestizaje, ¿no? Mis tíos me decían, dice ella, prieta, cabezona, dientona. Así eran sus bromas y yo decía, ¿por qué estoy tan dientona? ¿Por qué estoy tan morena? ¿No? Y, este, bueno, por un lado sí tenemos indicadores de los parámetros de belleza, o sea, no ser prieta, no ser cabezona, no ser dientona. O sea, hay un problema con esas etiquetas, ¿no? Por otro lado, estas preguntas pueden parecer un poco ingenuas, y a mí eso me llama mucho la atención, que en el contexto mexicano, varias de las personas que entrevisté, iban haciendo preguntas, como, por ejemplo, había uno que decía, ¿y por qué? ¿Por qué mi hijo se está poniendo moreno? ¿Por qué? ¿O por qué estoy tan morena? ¿Por qué así? Y esa pregunta, yo digo, pues no es una pregunta ingenua, ¿no? Es una pregunta que más bien parte de que hay cosas que le pasan a los cuerpos, y hay cosas que se pudieron haber negociado, que pudieron haber sido diferentes, y que no salieron. Y eso solo se puede dar en un contexto donde la posibilidad de mezcla, y de negociación, y de mejorar la raza, es posible, y nos la creemos todo. Entonces, puedo decir, ¿por qué mi hermana así salió con los ojos así? ¿Por qué yo no? ¿O por qué mi hijo se está poniendo moreno cuando me casé con esta güera? O sea, no puede ser, ¿qué pasó? O, a ver si ahora sí me sale el género Hernán Cortés, en este hijo, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué no? O sea, pero eso, digamos, es muy particular, ¿sí me entiendes? Es una especificidad muy particular, en la que ese reclamo, ¿no? Este es muy fuerte. Y también habla, pues, de la posibilidad de negociación, ¿no? De negociación que yo he visto que tiene que ver, que es una característica de la experiencia colonial, y de la experiencia mexicana en general, de que ir negociando desde las relaciones entre las diferentes castas y grupos, o sea, como ir negociando la pertenencia se vuelve algo continuo, ¿no? Y pone, pues, en evidencia, la, que la experiencia del cuerpo racializado no está fija, no está dada, ¿no? Hay que ponerla siempre en diálogo, y es por lo tanto frágil, ¿no? Y también, bueno, nos habla de ideas de fealdad, ¿no? O sea, la fealdad es algo que raramente hablamos de eso, ¿no? ¿Qué significa lo feo, no? Y si pensamos que lo feo es, este, un término que se relaciona con el horror, el miedo, ¿no? Que es ofensivo, repulsivo, ¿no? O si, si ya nada más, si no le queremos meter tanto, pues nada más es como no muy placentero, ¿no? Algo así. Entonces, ser feo está fuerte, ¿no? Es una palabra que connota una, una posición fuerte. Y sin embargo, este, nos habla de esta experiencia racializada, ¿no? También, precisamente en este contexto mexicano. Y por eso creo que lo podemos entender, o sea, que es posible hacer esta conexión, en cómo, por lo que ella nos cuenta y el extracto anterior, es posible pensar en la belleza como un sentimiento, ¿no? Que se va moviendo, ¿no? Que se va, que va cambiando. Y que no es algo que puedas nada más dejar atrás, como un poco Consuelo decía en el extracto anterior, ¿no? O sea, yo ya me sentía muy bien, yo dije, ya, ya, eso ya ha superado, yo ya estoy bien. Y ahora en este contexto otra vez, ¿no? Se vuelve a cambiar. Ok. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Este, bueno, y también nada más decir que, que esto nos da más elementos para ver cómo, si entendemos la belleza como un sentimiento, ¿no? El ser bonito o la bonitez, ¿no? Y la fealdad, o cómo será la bonita, pues sí, la belleza o el ser bonito y el ser feo, este, no está dentro del individuo, ¿no? No es algo que es el individuo o lo social, sino que se produce en esa relación entre el individual y lo social, ¿no? Y que es producida cuando está en interacción, ¿no? O sea, fuera de eso, como que puede ser tal vez no relevante, que tiene que ver con contextos de reconocimiento, o sea, dime que soy bonita, ¿no? O reconoce, o no me haga sentir feo, no me, como que eso se va dando en interacciones, ¿no? Esto es lo que permite entonces pensar en la belleza como un sentimiento, un sentimiento porque es inestable, ¿no? Porque va cambiando. Y es este, digamos, estético, porque está en relación a la racialización, ¿no? Que se permite estético o visual, digamos, a lo vez un sentimiento visual sea más apropiado. Este, en fin, pero lo que sí parece claro es que esta cuestión de la belleza es, no se puede evadir, ¿no? O sea, hay una preocupación que está ahí, ¿no? Aunque la suprimamos, la modamos, está ahí, ¿no? Y está constantemente, es como un enganche que está constantemente presente. Ok, ahora les quiero presentar otro caso distinto, también un poquito largo, pero que me ha ayudado a pensar en la cuestión del privilegio un poco más, y tal vez acá a Abril me va a decir, estás interpretando, pero pues bueno, sí, estoy interpretando, tal vez, no sé. Entonces, esta es Paulina, ¿no? La primera que les había puesto, y ella dice, en mi vida ha sido mucho más importante la cuestión de la belleza, porque como yo digo siempre de broma, que yo soy la hija y la mamá de la bonita. Mi mamá era una belleza de parar un tren, y no es que mi hermana y yo seamos feas, precisamente, pero como la China Mendoza, pasaderitas nomás. Mi mamá era una belleza impresionante, guapísima, pero por ejemplo, cuando yo era niña, a mi mamá y a mí, las vecinas, las señoras en el salón, nos decían cosas como, ay, estas niñas, con lo guapa que es su mamá. Entonces, mi hermana y yo crecimos con eso, pero nace mi hija, Mónica, y sabes lo que me decían las gentes, pero no una, decenas de personas, tanto en México como en Estados Unidos, que son más discretos. Veían a mi hija y me decían, ay, qué niña tan hermosa. Entonces, se volteaban y decían, ha de ser igualita al papá. Y yo decía, ¿por qué no me dicen qué hermosa niña tiene usted? Punto, ¿me entiendes? Entonces, era una cosa así increíble. Entonces, yo crecí siempre con ese rollo. Yo no pienso que yo sea fea, digamos, pero siempre cargué con ese rollo de la ambivalencia de lo que es la belleza femenina, que indudablemente es una cosa. Mi hermana hasta se operó la nariz y yo ahora hace poco que me tomaron una foto en Canadá, casi ya pensaba en operarme la nariz, yo también. Entonces, aquí me pareció muy interesante este otro término que sale, es el ser pasaderita, que es así como ser aceptable, como pues no estoy ni tan fea ni tan bonita, pero pues ahí, ¿no? Entonces, se habla más de esta fragilidad de la belleza. O sea, hay un continuo donde están los feos de un lado, los bonitos del otro y los pasaderitos todos ahí, ¿no? En el medio. Y esto es como un lugar pues medio incómodo, pero pues mejor, ¿no? Mejor en el medio que no, que en el feo, ¿no? Mejor en el medio que en el feo. Entonces, bueno, estas nociones de belleza, fealdad, aceptabilidad, ¿no? Me gusta más de usar, es que deberíamos inventar una palabra como de bonitez, porque la belleza yo lo veo como todo esto, ¿me entiendes? Como el conjunto de preocupaciones por lo bello, lo feo, lo bonito, lo pasaderito, ¿no? Pero bueno. Entonces, digamos, si vemos que todos estos están ahí apareciendo, Lo bonito, lo feo, lo medio, todos están relacionados unas con otras, ¿no? Y solamente se pueden entender en relación con, ¿no? Solamente, así como podíamos decir, nos decía Peter, solo podemos hacer sentido de lo blanco porque hay algo negro o mestizo o prieto, lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Solo tiene sentido lo bello si hay algo feo o pasaderito con lo cual se va a dar sentido. Entonces, ser pasaderito, aceptable, se puede relacionar con ser típico, ordinario, ¿no? Normal, sin remarcar, ¿no? Este promedio, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante aquí, que no se ve muy claramente en este extracto, pues es que Paulina se define como una mestiza blanca, muy orgullosa de haber nacido en México, pero con una descendencia migrante de familias españolas, chilenas, judías, ¿no? Y muchas veces, durante la entrevista, ella se quejaba de, pues que no se identificaban como mexicanas, las dificultades que tenían para reconocerla, ¿no? Y que eso la, este, como la retaba en su sentido de pertenencia a la nación mexicana, digamos, al país, ¿no? Y es interesante que ella se considera a sí misma aceptable, ¿no? Como normal, como promedio, ¿no? Y ella es, y se me, y decía, a ver, hay una relación aquí, o estoy haciendo mi interpretación, o qué, pero yo decía, es interesante que es una de las pocas personas que pueden darse el lujo de llamarse pasaderas, o sea, aceptables, y decía, las otras se llaman, o son feas, o son bonitas, y estar en ese contenido, decía, bueno, habrá algo, ¿no? Habrá como una posibilidad, un espacio donde el ser aceptable, ¿no? Uno pueda decir con confianza el ser aceptable, y decía, bueno, tendrá algo que ver, no sé, pero ella, este, el ser aceptable es como pasar también sin ser notado, ¿no? Como poder estar y ser parte del promedio, y yo creo que ahí hay algo que permite, ¿no? En este espectrum del mestizaje, algunas personas no tener que, o sea, sí se preocupa, ¿no? Se preocupa porque no es la hermosa, pero pasa, ¿no? Pasa, está ahí y pasa. También aquí les quiero recalcar otro tema que me parece muy interesante, que es cómo, el tema de cómo la gente, parece tener mucha facilidad en verbalizar comentarios sobre la apariencia de los demás, así como sin ningún problema, ¿no? Y cómo este lenguaje, este tipo de expresiones, ¿no? Lo que le decían las vecinas a la mamá y a la hija, lo que le dicen a ella frente a ella, o sea, así como, ay, pues seguro se parece a su papá, ¿no? como, no, todo esto, este, nos habla de, de estos demás, ¿no? Los vecinos, o sea, toda esta otra gente que representa, ¿no? Que parece tener, a lo social o a los grupos más amplios, que parece tener el poder y la libertad de expresar sus opiniones sin ningún problema, ¿no? Parece que es muy similar a lo que Foucault nos plantea como el panóptico, ¿no? Y las nociones de la auto-vigilancia, ¿no? Estos otros simultáneamente representan a todos y a nadie, ¿no? Están ahí como manejando y vigilando, tal vez disciplinando un poco, este, y en su anonimidad parecen expresarla el veredicto social, y de lo que es y lo que no es hermoso, no aceptable, adecuado, ¿no? Estas voces que han acompañado a Paulina a través de su vida, no solamente ha sido algo terrible, como ella lo dice, ha sido algo terrible con lo cual crecer, pero que también es un componente, es un componente central en sus sentimientos de ambivalencia sobre lo que es la belleza femenina, ¿no? Lo que significa lo, lo bello, ¿no? Para las mujeres. Esta práctica de comentar en voz alta la apariencia de los demigrantes, además, no es sólo exclusivo de los individuos privilegiados que pueden hablar con autoridad de sí mismos, ¿no? De ser ellos más aceptables, ¿no? Esto no es específico de Latinoamérica o algo así, por el contrario, esta práctica es algo que cualquiera piensa que tiene el derecho de hacer, ¿no? Y constantemente borra la frontera entre los opresores y los oprimidos, digamos, entre los… no es que algo… es algo que todo el mundo piensa que puede hacer, ¿no? Y que de alguna manera invisibiliza a la persona que lo hace. O sea, en el momento que yo hago ese juicio, pues, no importa si yo sea bonita, feo, no sé qué, pero tengo todo el derecho de decirte, tú estás fea, ¿no? O sea, aunque yo no… Entonces, bueno, esta como fragilidad o porosidad de fronteras, digamos, entre quién puede decir qué a quién, refuerza la idea de que la discriminación, o las discriminaciones en general y el racismo en particular, es una práctica que circula entre la gente, ¿no? O sea, que circula entre todos. Esto un poco, continuando con mi argumento de que todos participamos, ¿no? Un acto racista no es que se haga de una persona a otra persona, ¿no? O no es una causa de acción y reacción, y de víctimas y perpetradores de la ofensa, ¿no? Podemos así entender las prácticas de racismo como unas, como relaciones más bien dinámicas, ¿no? Que están enraizadas en discursos raciales producidos históricamente, como estas lógicas del mestizaje que les quiero, que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, darnos cuenta de estas, de este carácter cambiante, este, ambivalente, pervertido, Perverso que se mete en esta cotidianidad de una manera muy sutil, ¿no? Este, significa como engancharnos con las implicaciones contradictorias, ¿no? De esta, de la cotidianidad y de la dificultad de localizar el racismo con precisión, ¿no? Entonces, si podemos ver esto como esta, este detalle, tal vez nos ayude a ver por qué está tan difícil, ¿no? Ok, ya casi termino. La siguiente y última de mis ejemplos es el de Patricia, y ella aquí, este, nos cuenta sobre la dificultad de correlacionar la experiencia personal con la evidencia de la fotografía, ¿no? Porque les comentaba ayer que yo usé fotografías para hacer este trabajo, y le pedí a la gente que me hiciera una historia de vida con sus imágenes y que de ahí me empezara a contar, bueno, cómo se ve a sí misma y cuál es su historia de racismo, nación, mestizaje, en fin. Entonces, Patricia me está diciendo, ¿no? Luego estas fotos, bueno, ¿por qué las pongo? Y se ríe. Porque en estas fotos, como me hicieron comentarios, pero yo no sé si tantos comentarios, es que yo siento que hasta fue contraproducente, no sé, mira, es que te voy a explicar. Por ejemplo, en esta del nacimiento, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, me ponen Patricia porque me parezco a mi mamá, mi mamá me ha comentado muchas veces que a mi papá le decía, ay, es una morena como tú, porque mi papá me vio primero, podría ser, ¿no? Ahí en el sanatorio, ya después me vio mi mamá, entonces le dice, ah, pues es una morena muy linda como tú, ¿no? O sea, porque mi papá pues tenía a mi mamá muy en alto, entonces, bueno, resulta que yo era igual que ella, entonces, por eso lo de Patricia. Bueno, entonces, en esta foto, no, pues que queda tan bonita, lo digo porque estoy acentuando el tono de mi abuelita, porque ese es mi problema, Ría, y ese es mi problema, creo que tiene que ver con todo esto, o sea, mi problema es que nunca me sentí bonita, o sea, siempre me sentí diferente, menos, inferior, nunca bonita, o sea, para nada. Entonces, como que así, así, porque yo veo y digo, ah, pues sí está bonita la niña, ¿no? Entonces, aquí, bueno, si ven, hay como, igual, una variedad de ideas, pero hay como una interacción que me pareció muy interesante notar, que es la relación entre las miradas internas y externas, o sea, como que hay varias miradas y ella se pierde en todas estas miradas, y yo creo que solo es un, hay contextos particulares que permiten reafirmar esta ambigüedad, ¿no? Patricia expresa su dificultad de traer estas versiones, como tres posibles versiones de sí mismas y hacer una coherencia, ¿no? Ella habla de que, este, ella sabe lo que otros le dicen de ella, o sea, su papá dice, eras muy bonita, una morena muy bonita, ¿no? Pero también, ella siente, como se ve, o sea, se siente fea, menos, este, nunca se sintió, siempre se sintió inferior, ¿no? Y luego, otra imagen, ¿no? Que es la que ella ve, y dice, yo veo las fotos y digo, pues sí, sí está bonita, sí está bonita la niña, pero yo oía una cosa, sentía otra cosa y, y veía otra, vivía, este, veía otra cosa, ¿no? Entonces, esto como era como para traer a cuenta que esta fragilidad, ¿no? Este desplazamiento, fragilidad de la belleza y la dificultad de poder definir qué es, ¿no? O sea, que nos podemos nosotros enganchar en tratar de decir, la belleza significa tener el, el, ¿cómo los, estos ángulos perfectos y la proporción entre la nariz? Podemos hacer eso, pero finalmente hay toda una serie de interacciones que van modificando esta percepción, entonces la belleza es algo relacional, ¿no? Esta, la percepción de la belleza es algo relacional, estas tres mujeres que les he compartido, Patricia, Consuelo, Paulina, están confundidas sobre, ¿cuál es la voz autoritativa, autorizada, no? ¿Qué les permite dar un veredicto de la verdad, no? Y de cuál es la verdad, cuál es la verdad de la belleza, no? Estos, estos, este, y todos están como en, sin creérsela muy bien, o sea, de que, ¿cuál es? ¿Dónde me pongo? ¿no? Este, ¿a quién le creo? En fin. Entonces, yo espero que, este, bueno, y está la versión de la abuela ahí también, o sea, que la voz de la abuela burlándose un poco, entonces, está, está ahí como la dificultad de poder, este, sí, clarificar y decir, este es el lugar desde el cual voy a, voy a creerme y voy a estar bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, la propuesta sería, pues hay que movernos de esto, o sea, cómo podemos ir comprendiendo las dificultades, por un lado, que todo el mundo estamos enganchados en las cuestiones de belleza, que hay una preocupación de la belleza, pero que es difícil, y que para estudiarla, digamos, esta propuesta de verlo como algo que se desplaza, del ser al sentir, que es frágil, que es inestable, que es relacional, es como una manera de empezar a entender, y cómo está eso comprendido dentro de los parámetros racializados, del mestizaje que permiten esa ambivalencia de negociación, o sea, tal vez podría ser diferente, si se hubiera planeado bien, si mi padre se hubiera casado mejor, o que por qué a mí no me salió, entonces, están todas esas cosas, entonces, ese es como el plan, y ya, acabo. Gracias. Ok. Bueno, se escucha, ¿sí? Hay muchísimas gracias, Mónica, yo creo que, bueno, no sé los hombres, pero yo creo que muchas de las mujeres estábamos pensando, híjole, ¿y ahora qué estudio voy a hacer relacionado con eso, no? O sea, si trabajo con poblaciones indígenas, ¿cómo voy a jalar esto que Mónica nos plantea aquí, estas preguntas y sugerencias a lo indígena? Porque tú estás trabajando en los contextos de mestizaje, pero también podríamos pensar o en los contextos de afrodescendientes, o en los contextos criollos, por ejemplo, o en los contextos de los extranjeros migrantes que entran a México desde distintos lugares, que son pocos, pero bueno, o sea, yo tenía como muchas ideas, yo creo que varios, no sé, los hombres habrá que ver, ahorita que intervengamos, como lo pensaron, sintieron hombres y mujeres. Bueno, entonces vamos a abrir otra vez como ayer la lista de preguntas, tenemos, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, tenemos un poco más de media hora, entonces vamos a hacer como ayer de tres preguntas, ¿no? Peter, Aida, ¿quién más? Jenner, sí. Ok. ¿Se están muriendo de frío? Sí. Oye, pero está bien, así se mantienen despiertos. ¿Escuchan allá atrás? A ver, ahorita, espero que nos puedan arreglar los micrófonos. Ok, ya, ok. Bueno, empiezo otra vez. De alguna manera, toda esa cuestión de la belleza se encaja dentro de una mirada masculina, ¿no? Aunque la belleza se entienda como una herramienta para las mujeres de creatividad, de agencia, etcétera, la mirada masculina siempre está ahí como un marco, ¿no? Pero por el otro lado, en algunos momentos, tú dijiste que la belleza era una cosa que involucraba tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Que los hombres también tenían que lidiar con esas cuestiones de apariencia. Pero por el otro lado, se entiende que la belleza es algo que sí se afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? La industria de la belleza se dirige más que todo a las mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo entendemos la masculinidad dentro de ese tema de la belleza? Aida. Bueno, yo quería, bueno, primero decir que me encantó la presentación, que es un estilo muy fresco que disfruta uno muchísimo y te lo agradecemos. Pero algo que me ponía yo a pensar es el papel tan importante de los medios de comunicación en la construcción de los imaginarios estéticos. Como yo le comentaba a mis estudiantes, vea, o sea, vemos Televisa y en un país donde el 90% somos morenos, casi todos los que salen en Televisa son rubios o de fenotipos muy europeos y los que salen con fenotipos indígenas generalmente es Electra, que habla de la migración y que mandan dinero por Electra, o oportunidades, que son los programas de pobreza, antipobreza, ¿no? Pero lo que me parece interesante el tiempo que viví en Estados Unidos es que ahí sí se construye una visión, un poco lo que decía la europea, de belleza latina, que sí, la piel morena sí es más apreciada siempre y cuando el tipo sea europeo moreno. O sea, si vemos a la Jennifer López o a las que salen en la tele, son mujeres que son morenas, pero con un tipo de nariz, boca, etcétera, súper europeo, ¿no? Entonces, es muy interesante, yo me ponía a pensar, dos cosas, ¿qué tipo de deseos se ponen en ese cuerpo moreno que promueve Hollywood en la mujer latina? ¿qué tipo de construcción de la piel morena y qué es lo que conlleva ese tipo de belleza? Que es muy diferente, por ejemplo, a la India María, ¿no? Es el qué tipo de belleza morena es la que promueve y cómo nuestros imaginarios están terriblemente alimentados por los medios de comunicación. Y en ese sentido, ¿cómo pensando más en la investigación activista cuál sería la responsabilidad, por ejemplo, de Integra o de una red como la nuestra en incidir en ese tipo de representaciones en los medios, ¿no? Y empezar a presionar o no sé, empezar a hacer un activismo más de diversificar las imágenes que nos están promoviendo, que tú hablas de las emociones, pero yo creo que implica más allá, implica inclusive temas de vida o muerte para las jovencitas, ¿no? O sea, esto que les están vendiendo a nuestros hijos e hijas, son imágenes que a veces causan tanto dolor que pueden llevar a la muerte, ¿no? Todo lo que está pasando con la anorexia y son otros temas que se vinculan mucho con estos temas de la belleza, ¿no? Género. Sí, mi pregunta está relacionada con esto que comenta Aida y más bien tiene que ver con el proceso de análisis de tus entrevistas, porque en lo que nos presentaste, desde luego es una hora de muy poco tiempo para hablar de todo ese universo de personas y de opiniones con las que tú estuviste en contacto, pero me preguntaba acerca precisamente del impacto, cómo se expresa este impacto en los medios masivos de comunicación, porque los testimonios que tú nos citabas pareciera que aquí más bien son como estas relacionalidades muy localizadas, es decir, es mi abuelita, son mis vecinas, etcétera, etcétera. Pero no sé si más allá de lo que tú nos presentaste, y probablemente sí, probablemente no, pero es lo que te quería preguntar, si hay este involucramiento de las mujeres con estas otras referencias, estos otros cánones de belleza que circulan global, nacionalmente. Bueno, voy a empezar por las otras dos. Yo creo que le damos demasiado peso a los medios de comunicación, yo diría hay que tener cuidado porque es como pensar que las mujeres y los hombres somos como le llaman, esta frase, dupes of culture, o sea, que tú ves, te dicen, compra coca, vas y compras la coca. O sea, como habría que hacer el estudio empírico, de ver exactamente, pero medir el efecto de los medios de comunicación en las personas, es como una pregunta bien difícil de, bueno, me imagino, no sé, los de audiencias y de medios tratan de hacer ese tipo de análisis, pero es difícil. Yo pienso que lo que yo les trato de explicar, o les presenté, es, bueno, primero creo que todo este proceso de racialización, de construcción de lo racial, precede a los medios de comunicación, o sea, también, o sea, hay todo un proyecto racializado donde se insertan los medios de comunicación, pero que afectan. Yo creo que algo interesante que es más, metodológicamente más aproximada, es en las experiencias de las personas, cuáles son los, la fabric, las text, no la, yo decidí la fabric, pero no es, el tejido en el que caen todos estos mensajes, entonces, si yo, si esta chava dice, yo estoy confundida entre lo que me dice mi abuelita, entre lo que yo veo, entonces esto es relacional, así es como estoy viviendo esto, ya de por sí nací, ya nací y ya siento que el ser moreno es un problema, y eso me lo dicen en mi casa, mis papás que quiero y me quieren, entonces ya llega el medio de comunicación a ya darle como a lo mejor un sello de garantía a ese mensaje, pero puede haber otras experiencias que no, que se refuerzan. Entonces, yo no le estoy echando la culpa a la familia tampoco, pero quiero ver cómo la complejidad, si vemos que esta, cómo percibimos lo que es ser bello, qué es frágil, qué se mueve, o sea, el que venga el medio de comunicación puede reforzar o no esa experiencia, pero eso ya está también, se da en las relaciones, en las relaciones entre las personas con estos contextos, no sé, como que me estoy yendo más al mecanismo, a lo mejor más abstracto, como tratando de entender el mecanismo donde cómo podríamos entonces relacionar, y podemos ver las imágenes de los medios como un objeto que se relaciona con los cuerpos, el proyecto racial, las exigencias de género, de feminidad, y todo eso se va haciendo un conglomerado que finalmente termina siendo como nos vamos relacionando y moviendo. Entonces, yo ahí diría que, bueno, es difícil, pues, y también más bien es como, o sea, hay que hacer esa investigación, diría, no sabría yo decir qué papel tienen los medios de comunicación, pero yo digo, esos medios de comunicación caen en tierra fértil, o sea, los mensajes ya, o sea, vienen a reforzar un mensaje muy antiguo que se ha venido rehaciendo, modificando, pero que tiene sus bases en… esto, por ejemplo, que les digo de la pregunta de por qué soy morena, o sea, ninguna crema, aunque te blanquees, y podemos analizar cuántas cremas blanqueadoras se venden, cuántas pinturas güeras para hacerse rayitos, cuántos salones de belleza hacen rayitos a cuántas mujeres, no, pudiéramos hacer ese tipo y ver el peso de… pero yo digo, eso cae en una situación donde se aprecian ciertos cuerpos que son más adecuados que otros, y eso se vuelve, se refuerzan, se refuerzan mutuamente, pero ese otro mensaje es más como… no sé, bueno, a lo mejor no, no sé, porque no quiero decir tampoco que es lineal, que es históricamente lineal y que primero estaba la conquista, el mestizaje, que entonces todo va pasando así, pero sí creo que hay este como proyecto racial mexicano en el que estos mensajes particulares hacen cosas distintas aquí, que lo harían en Europa, que lo harían en Estados Unidos, por la especificidad mexicana, por esa posibilidad de negociación y manipulación, que lo mismo que decíamos, no nos permite solidarizarnos y ver cuáles serían las posibilidades, otras bellezas, cuáles serían otras formas de ser bella o en México, como lo han podido explorar un poco las feministas, el movimiento negro, que ha sido ver las mujeres negras, y así era parte de lo que les quería decir, o sea, que no llegue a ese punto, pero es la crítica a imponer el black is beautiful y el pelo afro, eso, como el modelo de ser mujer negra liberada, que no cae en querer ser blanca, pero finalmente igual para tener el pelo así no saben la cantidad de productos que tengo que cargar y comprar y eso, o sea, natural, natural, no hay nada natural, ¿no? Entonces, es así como… ¿Fotoshop? ¿Fotoshop? No, no es Photoshop, pero sí cuesta trabajo, ¿eh? En fin, bueno, sí, creo que, si no les puedo especificar, pero mi posición sería tener cuidado con asumir que hay una relación directa entre los medios de comunicación y lo que las personas hacen, porque eso sería como volver casi a los primer tipos de estudios de feminismo que les traté de explicar, en el cual esa era la postura, ¿no? La mirada masculina es la que delimita, las mujeres hacen solamente lo que se les pide, lo que la industria les dice, yo digo, hay más que eso, ¿no? Y Peter, este… Sí, bueno, yo creo que pudiéramos hacer el mismo tipo de análisis con los hombres, o sea, más bien lo que estoy diciendo es que no es la mirada masculina, o sea, esa ya está como… bueno, como podemos decir, la mirada masculina no es la que delimita, eso fue como un momento en que la belleza… se entendía, se quiso entender que la belleza venía de… era una sola reacción a eso, como a lo de los medios, ¿no? Y que no es solamente una herramienta de normalización, sino más bien, si queremos ver cómo es que importa, ¿no? Cómo le importa a los hombres su apariencia. O sea, el dato que les decía yo ayer de este hombre, de esta descripción de este hombre como el típico mexicano, su apariencia y demás, pues yo digo, sí ha de tener un peso, ¿no? Y sería importante hacer ese trabajo, ¿no? De… específicamente. Lo que sí yo creo es que la industria está poniéndose las pilas muy bien con los hombres, o sea, la cantidad de productos que hay ahora, cremas para hombres específicas, de todo tipo, o sea, como que ya se vio que es posible darle al… ¿cómo es esto del hombre metrosexual y demás? O sea, que es otra fuente de ingreso, ¿no? Para esta industria. Entonces, creo que ahí hay algo de parte de lo económico. Pero definitivamente lo que yo sí me fui encontrando fue una preocupación de los hombres por sí tener… o sea, esto fue por inferencia, no porque entrevisté directamente a hombres, pero porque lo que las mujeres decían era como el reclamo a que ellas tenían que garantizar ese mejoramiento, ¿no? De la raza y que el hombre podía zafarse un poco más de ser moreno, menos moreno, más moreno, ¿no? Como dicen… ¿cómo dicen acá que ser fuerte fue informal, no importa con qué, ¿no? O sea, como que hay ciertas protecciones culturales que permiten que la mujer se vea más expuesta, pero finalmente es una preocupación que cruza a todos, diría yo. Bueno, ya hay muchas preguntas. Confieso que… ¿cuál es su nombre, perdón? Rodrigo. Rodrigo. Yo me apunté después de Rodrigo, perdón, pero… y después está Jorge, Daniela, Carlos y Rachel. Y Abril. Y Abril. Perdón, no vi. No sé si podrías abundar un poco más en la relación entre blanquitud o blanquedad y belleza, porque podría parecer que es algo dado por sentado, pero retomando lo que comentaba ayer Peter Wey en la conferencia, pues la piel o el color de piel no siempre ha sido el elemento diacrítico central. Y retomando también el comentario de las latinas en Estados Unidos, he escuchado en varios medios la idea de cómo se está multiculturalizando la belleza, porque ahora en el cine salen coreanas, chicas de la India, latinas, africanas, etc. Pero es lo mismo, es decir, son mujeres de otras culturas, pero que no son blancas, pero más o menos blancas o con los rasgos muy europeos, con la nariz pequeña, etc. Entonces, puede ser una ilusión multicultural, de una falsa multiculturalidad de la belleza, pero ¿qué sería? ¿Sería una especie de blanquedad importada o cuál sería tu opinión? Y nada más un comentario más. En esta lógica de mestizaje que me parece muy interesante, como dices, hay una negociación, creo que un ámbito donde se puede explorar serían todas las fotos y Photoshop, uso de mucha gente, cómo se está modificando a sí mismo y cómo se quiere ver. Y con esto de la relevancia, de la belleza, cierro con una anécdota de una política yucateca muy conocida, que decía, díganme lo que quieran, pero nada más no me pinten fea. Bueno, yo nada más como para conversar entre todos. Hay un estudio que, bueno, para hablar de los medios, primero, en Integra no tenemos un grupo temático que se llama Medios Masivos y Racismo, no porque no querramos, sino porque hay que invitar gente que está trabajando estas cosas y crear ese grupo. Pues muy importante, es uno de los temas muy importantes. Ahora, hay unos chicos que no han terminado este video, que deben saber algunos de pigmentocracia, que estuvieron haciendo estudios muy interesantes sobre los que hacen estudios de mercado en México para los anuncios de televisión, y resulta que hay muchos empresarios que quisieran que sus actores de comerciales fueran de pieles más morenas, pero cuando hacen los estudios de mercado ven que los productos que anuncian con personas de pieles más morenas no se venden. O sea, estoy de acuerdo con Mónica, no son… yo creo que hay un juego ahí. Los medios están montándose en lo que la gente quiere ver también. O sea, hay un juego ahí que tenemos que estudiar, creo que es muy importante. Otra cosa que me surgió es… bueno, hay este artículo interesantísimo de Apen Ruiz, llamado La India Bonita, que fue publicado en el número de Racismo y Mestizaje de Debate Feminista en 2001, y ese es muy interesante, digamos, cómo el modelo de belleza, o sea, cómo el aniversario de la independencia, primero en la época porfiriana se hizo en 1910, y todos los modelos de belleza eran afrancesados, sobre todo las mujeres, y en 1920 cuando se hizo, y Obregón era el presidente, hicieron este concurso aparente de la India Bonita y premiaron a esta India Bonita que andaba en una carroza por toda la Ciudad de México, y los rasgos de ella viviana eran rasgos indígenas, pero muy finos, o sea, occidentalizada, pero sí cambiaron de lo francesado a lo índole, como un símbolo del mestizaje. Bueno, entonces eso me parece otra cosa. Otra cosa es, digamos, creo que también en nuestro país, esta cuestión que hemos estado estudiando, o no, tanto el grupo de Daniela, Pablo Yankelevich, etc., de cómo México a la vez es xenófilo y xenófobo, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay el modelo de belleza blanco, pero al mismo tiempo hay un odio a lo blanco, y entonces, no, no, o sea, esta cuestión de que aquí no tenemos programas de televisión o series o cosas que recuperan como el modelo de lo moreno, lo mestizo, lo indio, lo afro, lo otro, o sea, de la multiculturalidad, es que en nuestro país no ha incorporado la otredad, no solo a la indígena, a la afro, sino la extranjera, a la de otros, al país, ni a los modelos de belleza y de los medios. Y ya la última cuestión, esto que decías de las feministas, esta cosa de que durante tanto tiempo pasamos por esta cosa, o sea, el feminismo diciendo, no, vamos a anular, o sea, entre nosotras la belleza no va a ser un indicador de estatus, de poder, de, o sea, vamos a romper con eso, ¿no? Pero también las feministas lo llevaron en algunos momentos a unos extremos. Yo recuerdo feministas mexicanas que me decían, estas amigas tuyas no pueden entrar a esta organización nuestra porque tienen el síndrome de la mujer bonita, en cambio estas otras sí. Yo decía, y si ustedes saben quién es esta persona, no saben, o sea, esta cuestión de, sí, o sea, llevarlo al otro lado, ¿no? Bueno, nada más como comentarios. A ver, Jorge, Daniela, Jorge, Daniela. Buenos días, buenos días a todos, fantástica la exposición, me gustó mucho, sobre todo porque pone, digamos, ante nuestros ojos la manera en cómo realmente funciona el racismo, la idea de que es un sistema de dominación que actúa a través de una serie de relevos en donde el prójimo, el que está junto a nosotros, es un engranaje de toda esta maquinaria del racismo, entendido como una tecnología de encauzamiento de las conductas. Y evidentemente, hago esta referencia a Foucault-Tiano, también para entender que la belleza no es una casualidad que aparezca en el corazón mismo de las construcciones racistas, está en el corazón mismo y es uno, digamos, de los elementos claves que explican el impacto del racismo en amplios sectores de la opinión pública, en tener el racismo como una ideología visual, y como tal, evidentemente, tiene que sustentarse y se sustenta desde el siglo XVIII, las raciologías primeras, los anatomistas, los fisonomistas, etcétera, etcétera, adoptan, digamos, un criterio de belleza, un modelo estético, para ir clasificando a los diferentes grupos humanos que Europa en su expansión colonialista está encontrando por todo el mundo. Y deciden que este parámetro de la belleza tiene que remitirse al modelo de la Grecia clásica, sus esculturas, etcétera, y a partir de ahí, bueno, se definen una serie de criterios, el ángulo facial, etcétera, etcétera, que van a representar toda una vida interior, es decir, a partir del ensalzamiento de un modelo de belleza, que ahora retoman los medios, no lo inventan los medios modernos, pero retoman una larga trayectoria de construcción racista que se sustenta en un estereotipo de la belleza, va a ser posible que el mensaje racista se difunda. Al mirar nosotros lo que se denomina la belleza, estamos en condiciones de apreciar en el exterior de las personas su moralidad, sus conductas, incluso sus prácticas sexuales. Es decir, el racismo es un elemento realmente económico para que nosotros, seres de la modernidad, podamos apreciar en cada individuo cuáles son, digamos, sus características y sus cualidades intelectuales, morales y prácticas sexuales. Entonces, en ese sentido, me parece que es extraordinario el planteamiento que hace Mónica, porque nos pone, digamos, en las condiciones de entender cómo realmente funciona la importancia de la belleza como, digamos, un fundamento, un pilar en el éxito del racismo. Entonces, pues solamente quería yo decir estas palabras brevemente y felicidades una vez. Gracias. Daniela. Daniela. Mónica, súper interesante. Dos cuestiones. La primera, esta mirada de los otros que disciplinan, disciplinan, que disciplinan no sólo en torno a la belleza, sino en torno a muchísimas otras cuestiones, ¿no? ¿A poco conchupón tu hijo y tiene ya tres años? ¿Cómo crees? ¿Le sigues dando pecho? Cualquier cosa, ¿no? Esa es… ¿Es percibida por tus entrevistados como una mirada invasiva? O sea, como una mirada que no tendría que estar teniendo lugar. ¿O esto es una sensibilidad más bien como muy contemporánea de algunos o quizás de tú como investigadora o de esta idea de que uno tendría derecho a salir a la calle como quiera o de educar a sus hijos como quiera y que nadie se meta con uno? Porque creo que históricamente no… pues siempre todos se han metido con todos y no sé entonces si esto es una sensibilidad muy moderna. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con la belleza y las mujeres en mujeres que están en posiciones de poder? Pensaba en eso porque resulta que circunstancialmente coincidí con la recién electa presidenta del Colegio de México el día después de su elección. Estábamos en una comida y puse a una chava normal, iba en jeans, con el pelo lavado, la cara lavada, y yo pensé, esta mujer es la presidenta del Colegio de México. O sea, si quiere ser tomada en serio, tiene que vestirse, peinarse, pintarse y tener como mucha más presencia. Y sí, si ves en las fotos oficiales lo hace. O bueno, quizás impone un estilo nuevo y también sería muy… pues muy alabado. Pero, ¿qué pasa con estas mujeres en donde el arreglo no nada más es una cuestión de belleza, de cómo se sienten, sino de posicionarse en un lugar de poder o de presencia, de peso, que sobre todo la sociedad mexicana creo que… o un espacio de formalidad que lo requiere también. Sí, a ver, Rodrigo, lo que decías, pues se relaciona yo creo que a lo que decía Jorge, ¿no? O sea, que sí, la construcción de los estereotipos raciales, de la jerarquía racial, pone lo blanco como la aspiración, el tope, así te vas, ¿no? Y… pero se construye simultáneamente. O sea, la descripción, por ejemplo, de Blumenbach, creo, que es el primero que llama a los europeos caucásicos, cuando tú lees la descripción era la raza caucásica es la más hermosa del mundo, jamás he visto mis ojos en cuerpos tan hermosos y bellos, y las mujeres derraman alegría y pureza. O sea, así, ¿no? Como esa unión de valores con características físicas y personalidad y eso, se va, o sea, va jerarquizando ya, va jerarquizando, ¿no? Entonces, va poniendo cuáles son los parámetros con los que hay que estar relacionándonos. Lo de las latinas y esto de la ilusión multicultural, pues sí, es una ilusión, porque finalmente lo que le llaman es estos Barbies dipped in chocolate, ¿no? O sea, es la misma, el mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de facciones que no son finas, o sea, que son facciones unas, ¿no? O sea, podríamos desde ahí empezar a como cuestionar, o sea, pero ves ese tipo de las palabras que usamos y todo, van, es parte de ese mismo engranaje que va reforzando las ideas de, bueno, si no es fino, ¿qué implica? Pues que es tosco o que es como, no sé, no elegante. Entonces, ahí ya vas como rehaciendo. Entonces, yo creo que eso finalmente sí es una ilusión, ¿no? De inclusión, pero que finalmente deja muchos modelos fuera. Y lo que hacen es, y esta Shirley Tate tiene un trabajo muy bueno criticando este tipo de cosas, es que se crea lo blanco como icónico, la belleza blanca como icónica, y se sigue reproduciendo de diferentes maneras. Ella tiene un artículo que dice, se llama, No todas las mujeres quieren ser blancas, donde trata de explorar otras formas de belleza que no corresponden a eso, porque no escogen, o sea, si tú te fijas a las modelos, y gran así juja de que ya está Naomi Campbell, y que entonces ya ahora sí ya, entonces ya estuvo, o Vanessa, no sé quién, y así, pero pues son como tres, ¿no?, o cuatro en este mundo de… y finalmente tienen, es el mismo tipo, es el mismo tipo físico con diferentes, este… no, sí, en fin. Variaciones sobre el mismo tema. La variación es sobre el mismo tema. Pues sí, lo que tú decías, Olivia, pues estoy muy de acuerdo, yo creo que era un comentario, ¿no? Sí, ese texto de la India bonita es muy interesante, porque ahí, bueno, y muy violento, ¿no? O sea, cómo para escoger a las mujeres, y también Marisol de la Cadena habla de los concursos de belleza indígena, pues las desnudan, las revisan, a ver si tienen cabello no sé qué, si tienen pelo público sí o no, o sea, es una cosa muy violenta para finalmente, no sé, como exaltar ciertos tipos de personas, ¿no?, que, en fin, y denigrar al mismo tiempo, es un ejercicio de inclusión, exclusión muy fuerte. Y pues gracias, Jorge, con lo que dices, pues sí, o sea, lo dijiste súper bien, bien bonito, ya lo apunté aquí, este, ¿no? O sea, sí, como una… sí, una es parte de la tecnología del racismo, ¿no? Y eso es como lo que les quería decir, y que lo que crea, tratarlo de explicar como un sentimiento que es inestable, que crea esta fragilidad, que… Entonces, mantiene a las personas que no tienen el privilegio de no preocuparse de eso, estás todo el tiempo así, o sea, todo el tiempo, ¿no? La lógica, digamos, racista te mantiene siempre en tus puntitas, ¿no?, corriendo, porque tienes que estar manejando todas estas diferentes, este, como presiones, ¿no?, que se meten en el cuerpo. Entonces, yo creo que sí, es parte del engranaje del racismo y de la ideología. Sí, bueno, lo de la mirada de los otros, si no creo que sea algo contemporáneo o único, pero sí me parece que es interesante notarlo, porque en otros lugares ya ha habido como una cultura de mayor, este, digamos, ser políticamente correcto, que parece, o sea, que es en unas cosas y no en otras, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que en Inglaterra jamás me van a preguntar, me van a decir algo muy explícito de mi color de piel, aunque sí me preguntan de dónde soy, pero no me van a decir, oye, que no te dé el sol, o sea, no salgas, ¿no?, como mi abuelita, así de que no te va a dar el sol, ya métete, ¿no?, así, o sea, ese tipo, no, no me van a decir eso, pero sí en Inglaterra, por ejemplo, de, ay, ya subiste de peso, ya bajaste de peso, ya subiste de peso, no te quedaron, o sea, como que hay otras cosas que se, que entran, como que es posible hablar de eso, pero en general sí me parece que para el caso de México, pues no hay límite, o sea, parece que no hay, así como que se puede decir cualquier, cualquier, no sé, igual es una, esto es algo totalmente, así lo digo yo, hay que hacer una, o sea, hay que investigarlo, creo que es un tema interesante, porque también instaurar una onda de ser políticamente correcto tiene muchos costos y tiene muchas, o sea, después dejas de hablar de racismo otra vez, o sea, de alguna manera el mestizaje es un proyecto políticamente correcto, de ya no hablamos, hablar de raza, y ve todos los costos que tiene el no hacerlo, entonces pues eso, y bueno, lo que dices de esta chava es interesante, yo creo que ahí es como otro caso de investigación muy padre, de ver las mujeres que están en el poder, qué significa, porque si vemos, si pensamos que México tiene un sistema de clase racializado, donde las mujeres que van a estar en las clases más altas, que pueden acceder más a poder, podrían tener, ocupar espacios de mayor privilegio, y tener cuerpos más privilegiados, pueden darse el lujo de más cosas o no. Yo recuerdo un estudio que hace mi pareja sobre el danzón en Veracruz, donde decía que las mujeres allá y la gente que participa en el danzón, que son gente de clases populares, siempre andan muy elegantes, o sea, es como, el ser elegante es algo como tan así, como no pueden darse el lujo de no. Entonces, dices, ¿quién se puede dar el lujo de llegar al Colmex y decir, soy la chida de aquí? Primero por la posición de poder que ya implica eso, pero tal vez habría que ver cómo los cuerpos entonces empiezan ahí a darse esa oportunidad. O sea, estar en Cambridge es un pánico total todos los días, de qué me voy a poner, que no se me caiga la comida, que no me vea mal, cómo voy a hacer, o sea, porque es una presión de estar, pero yo digo, yo no sé si yo me pueda dar el lujo de ir en mis tenis al comedor o a la junta, yo, pero otras yo sí veo que no tienen tanto problema, o sea, así como… Entonces, ahí está esa dinámica de racialización y esa idea es interesante, esa tener presencia, ¿qué significa? Cuando te dicen, quiero contratar, contrato gente de buena presentación, o sea, ya tiene ahí una implicación racial y de cuerpos, de tallas, de altú, entonces pues sí, pero ahí creo que lo que decía Craig y la propuesta que yo traigo se puede usar, o sea, la belleza, o sea, la presencia que ella, por ejemplo, o otras mujeres en el poder pueden tener, la están usando, están usando su cuerpo para dar un mensaje. Una puede ser, a mí me vale, o sea, a ver qué, así como, a ver, ¿qué más va a decir? Ya estoy aquí. Era Julia Carabias, Julia Carabias. A ver quién me va a hacer caras, ¿no? Pero es como, es un uso, es un recurso, o sea, Maxine Cré dice, la belleza, la apariencia, esa inversión se puede utilizar para diferentes fines y que pues si fuera para hacer un modelo nuevo, pues ojalá, o sea, está chido, ¿no? Ojalá que cara lavada todo el tiempo, ¿no? A ver, pero bueno. A ver, pongo a consideración, son cuarto para las 12, normalmente ahorita ya nos tendríamos que ir al café y no le quiero quitar a Peter su tiempo. Entonces, podríamos, si quieren, retrasar cinco, salir al 10 para las 12 al café y volver aquí dos, 12 y cinco, pero nada más cinco minutos, porque tenemos, ahorita está, está Carlos, Rachel, Abril, Giovanna y Jesús, no da tiempo, yo creo que dos… Miren, ¿saben qué? Me encantaría más oírlos, aunque yo no conteste, digan y luego platicamos… Bueno, dos personas, por favor. Todos y yo no. Sí, pero no sé si en cinco minutos. Ah, pero breves. Los que quepan en cinco minutos. Carlos, Rachel, Abril primero. A ver, breves. Mira, muchas gracias por esto, voy a ser muy, muy breve, porque yo creo que se han dicho muchas cosas. Me encantó la referencia de la pasadera, porque lo vi como la cuestión de la mestiza también, como que la normativa, la que es aceptable, pero que nunca es totalmente aceptable, o sea, está bien, pero pudiera ser mejor, digamos. Y como que ayer, bueno, tú mencionabas de que una mestiza no tiene que explicarse, yo creo que tiene mucho que explicarse todo el tiempo, y es tal vez el grupo que más inseguridades vive, porque estás en medio de cosas, nunca eres lo que quisieras ser, dentro de este régimen de poder racializado y tus aspiraciones. Entonces, nada más para comentario, porque creo que si no, no va a dar tiempo de respuesta, sí pienso que todos estos trabajos que hace Televisa, que hace la propaganda, güera y todo, sí hay un proceso de insegurización del ciudadano medio, porque hay un desplazamiento de las responsabilidades sociales hacia el individuo, donde el problema soy yo, el problema es que yo no soy suficientemente bonito, no soy suficientemente blanco, y realmente hay una castración de una lucha política para reclamar cotas de poder mayor, tal vez, era una reflexión nada más. Rachel. Gracias. Mónica es súper sugerente. Yo quería escucharte más, voy a tener que leerte más, sobre la especificidad de este campo en México. tú estás haciendo un argumento, creo, sobre lo específico de la negociación y la manipulación, tú dijiste, del campo de mestizaje, y esta ambigüidad, inestabilidad, pero muchas de las cosas que has hablado, muchas de las citas que pones, yo trabajo en Guatemala, y muchas de las cosas son similares, entonces, te quería invitar a ahondar un poco más en la especificidad, pensando en el campo de los estudios de las pigmentocracias y erarquías raciales en otras partes de América Latina, tal vez, qué es lo que hace este campo tan diferente, si es que es tan diferente en México. Bueno, Abril, y va a ser la última. Va, pues trataré de ser breve, nada más, cómo medir el impacto, o sea, el impacto en términos de acceso a mejores oportunidades, por ejemplo, laborales, que para mí es un tema cuando se refiere a la belleza racializada. Hay una inglesa que ya maneja este concepto de capital erótico, que a mí me preocupa un montón, porque además está teniendo como mucho, y bueno, es bastante racializado todo el concepto de capital erótico. Entonces, pues eso, que en otros países es como mucho más fácil medir cuál es el impacto en términos del acceso, o sea, del acceso a estas condiciones, porque entonces se mide cuántas mujeres blancas, cuántas mujeres negras aparecen en Vogue, cuántas mujeres… Pero aquí, en un contexto de mestizaje, esto se va a quedar, necesariamente se tendría que quedar en términos de la vida cotidiana, como lo haces, que es brillante y es interesantísimo, pero entonces, cómo se mide cuál es el impacto en la vida de la gente en términos de condiciones. No sé. Bueno, muchísimas gracias, gracias Mónica, gracias. Gracias. Gracias por ver el video